¿Qué tal? Ahí va, dice, un, dos ¡Ay, amigo! ¡Tiene la mano como viola! ¡No todavía viene a tocar tu viola, ¿eh? ¡Suéltame, suena bien, ¿la? ¡Gracias! ¡Volta! ¡Al ojo! ¿Cómo quieres que te quieras? ¿Tienes que quiero que me quieras? ¿No me quieres? ¡Cómo quiero que me quieras? Voy a buscarme un amor al que no me ande regañando ni me deja con dontea Cuando llevo media noche no quieres abrir la puerta en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho allí mismo duermo afuera o sigo mi borracheta André, 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 andré. Eso, eso. A ver que el líneas no la ven, eh. A ver, a ver, a ver. Ahora bien, ya. A ver. Ahora bien. A ver, a ver. A ver, ya. A ver, ya. Y como quieres que te quieras y la que quiero que me quieras, no me quiere como quiero que me quieras. Voy a buscarme un amor que no me andes regañando ni me venga con tonteras. Cuando llego a medianoche, no quieres abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas. Pero como soy muy macho, allí mismo dormo afuera, aún sigo bien borrachera. Mira, compa. Vamos, vamos a la media. Vámonos, 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 vámonos. Y ahí está. 然後 a ver... Recuerda. Misera. Vámonos. Vamos a entrar en la tele…